Allí estaremos, Nery, muy atentos a ver qué nos podemos ganar. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Batallón 121 en la zona de La Madrid al 500, porque en el día de hoy se van a estar radicando las primeras 17 empresas rosarinas, que de a poquito se van a ir instalando en este predio enorme, gigante, en la zona sur de Rosario. Estas empresas están relacionadas a comunicaciones, a telemarketer y también a diferentes empresas de software. Bueno, la zona ahí, allí enclavada en el lugar tan emblemático como era el ex Batallón, va a ser fundamentalmente un paso adelante de la ciudad. Es transformarnos de una vez por todas justamente en la ciudad tecnológica de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque este emprendimiento no es un emprendimiento común, sino que desde su génesis es un emprendimiento público-privado. O sea, una gran decisión del gobierno de la provincia de Centrafé, un proyecto que también está liderado por la Intendenta Mónica Fein, y que fundamentalmente tiene una pata muy importante, que es la del polo tecnológico de nuestra ciudad, que reúne no solamente al Estado local y al Estado provincial, y a las empresas y los privados, sino también a las universidades públicas. Porque además es parte de un proyecto mucho más integral, que tiene que ver con un parque de 30 hectáreas, donde ya vemos que están los primeros movimientos del Museo del Deporte, ya está no solamente la primera nave que comienza a funcionar a partir de mañana, sino además que tenemos una segunda nave en construcción. Y eso realmente para la zona sur de la ciudad va a ser muy importante. Este primer grupo, decía recién, son 17, pero aquí hay otros edificios, ya hay una segunda nave que está en construcción, y ya hay un grupo de empresas que digamos que se van a ir a erradicar allí, grupo inicial en esta segunda nave. Y hay otros edificios disponibles, así que un poco la tarea nuestra como polo es llevar adelante un plan de desarrollo a futuro estratégico que permita ir erradicando nuevos grupos de empresas locales y eventualmente también alguna empresa extranjera que esté interesada en estar aquí. El polo hace dos años y medio nosotros creamos un centro de formación propio en un convenio que hicimos con la CESI, la Cámara Nacional de Software, y el Ministerio de Trabajo de la Nación. En base a ese convenio tenemos un laboratorio aquí, que ya hemos capacitado casi 2.000 jóvenes en nuevos lenguajes de programación. Tenemos una oferta diversificada de capacitación. Eso lo hacemos, digamos, como complemento, como complemento a lo que ya sabemos a nivel no solo local, sino nacional, que hay un déficit en cuanto a la cantidad de jóvenes que se necesitan para el sector tecnológico. No solo el sector de software, ¿no? Este es un problema que vemos en casi todo el sector productivo nacional. Es decir, faltan ingenieros, faltan programadores, falta gente con oficios, digamos. Ahí hay toda una dificultad que hay que ir resolviendo con nuevas propuestas.